¿Cómo están chicos? Buenas tardes, Dios los bendiga. De verdad es un gusto estar con ustedes esta noche. ¿Qué tal si nos unimos un poquito más ya que somos pocos? Así no estamos muy esparcidos. Gracias. Muy bien, gracias. Bueno, el Señor tiene sus escogidos y por lo visto ustedes son los escogidos. Ustedes son los que van a recibir la palabra esta tarde. Así que siéntanse bendecidos y bueno, esto es un honor. Es un honor estar aquí, definitivamente. Ustedes ya nos conocen, el Pastor Nelson, yo soy su esposa, Marcia, estoy a sus órdenes. Y bueno, mientras el Pastor arregla sus cositas por ahí, yo quiero hablarles esta tarde sobre las decisiones, chicos. Ustedes están en una edad que tienen que tomar las mejores decisiones de su vida. No hay otra. El futuro de ustedes depende de la decisión que ustedes tomen hoy. Y no les digo mañana ni el próximo año, sino hoy. Todos los días, todos los días de nuestras vidas, nosotros tomamos las decisiones de hacer las cosas bien o no hacerlas tan bien. Si tienen Biblia, abramos el libro de Deuteronomio 11, capítulo 11, versículo 26 al 28. Si llegaron, ¿me avisan ya? Ok. Dice la palabra de nuestro Señor. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. ¿Se dan cuenta lo que pone el Señor delante de nosotros todos los días? Todos los días. Y no lo puso hace muchos años cuando pasó esto. Lo pone todos los días para nosotros. Dice, he aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. Dice, la bendición si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición si no oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartéis del camino que yo os he ordenado hoy. ¿Ok? Hasta ahí nos vamos a quedar. Miren chicos, hay alguien también que tomó la decisión de tomar el camino correcto, y yo estoy segura que ustedes han escuchado la historia de Daniel, ¿verdad? Él dijo que él se iba a apartar. ¿Para qué? Para no contaminarse del alimento, de la bebida, de todo, ¿verdad? Entonces, cuando él y sus amigos se apartaron y tomaron la decisión de no contaminarse, eran completamente diferentes. Eran sanos, fuertes, ¿verdad? Y eso nos pasa a nosotros los cristianos. Cuando nosotros tomamos la decisión de apartarnos a hacer las cosas buenas, vamos a ser diferentes. de que nos van a caer encima y nos van a decir, ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, hermanito! Vamos a recibir bullying. ¡Sí! Pero, ¿qué importa? ¿Qué importa? Lo que diga el mundo no les debe de importar, chicos. ¿Saben lo que les debe de importar? Tomar las mejores decisiones. ¿Para qué? Para no contaminarse. Y, bueno, yo sé también que la edad en que ustedes están, inclusive en nuestras edades, hay presiones. Hay presiones allá afuera, pero no debemos. Gracias. 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 mire, yo creo algo muy positivo y bíblico la Biblia dice deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón ¿sí o no? esa es una realidad a mí en lo personal siempre me gustó un tipo de mujer cuando yo vi a mi esposa y vi su rostro a mí me gustó y me gustó, ¿saben por qué? porque estabas, no sin filtro porque no la vi por las redes la vi sin maquillaje como está ahora creo, ¿no? entonces yo dije, aquí sorpresas no va a haber por lo menos en por lo menos en la cara ok, un día me dio una sorpresita con el pelo, ¿cómo le decían aquí? liso, ¿no? cuando te alisas el pelo ¿cómo le llaman? liso el pelo, porque mi esposa tiene el pelo como crespo así, ¿no? ¿no? y ya casado, lógicamente un día amaneció lógico también cuando yo viro a la izquierda perdón, a la derecha y veo una zamba así al lado mío pegué un grito que me quedé como gato en el techo ¡ay, Dios santo! ¿quién es esta mujer? bueno, pero eso pasa porque la llevas al gabinete y recuperas a tu esposa no hay no hay no hay problema ¿qué tenemos que hacer? porque mi esposa habló algo grave y serio en las redes sociales porque tú decides si es bendición o es maldición ¿sí o no? seamos claros cuando hablaba de la palabrita media enredada ¿cómo es? algoritmo algoritmo ¿sabes lo que decía? lo que significa es que yo me enredo con eso si tú te quedas tres segundos en TikTok viendo una imagen un video te lo vuelven a repetir de lo mismo pero con otras cosas ¿no? otras personas tres segundos la máquina ya entiende que a ti te gustó si te quedaste viendo una mujer voluptuosa y no virtuosa te la ponen otra y otra y otra y otra y luego van a saber cualquiera que coge tu celular va a saber lo que tú estás viendo en TikTok ese es el sistema es fácil es como cuando quieres saber que está viendo alguien dame tu celular le dice papá el hijo de un YouTube no nada malo entras al Google y pones la S solamente y te sale sexo ¿qué estaba viendo el niño? sexo con una primera letra de lo que pongas después de que no está viendo nada malo es sanidad para el alma gloria a Dios santo es el Señor aleluya mi hijo está en el Señor santo solución porque tenemos que dar solución yo voy a tomar pocos minutos en 10-15 minutos nos vamos escúcheme solución con el problema de las redes ¿cuántos aman al Señor Jesús? sinceramente ¿sí o sí? amén ok ¿le obedecerían sí o no? ese silencio es sospechoso ¿sí o no? bueno aunque cueste un poco pero hay que obedecer ¿sí o no? ok escúchalo que necesito alguien que tenga Biblia a ver con voz de mando trompeta de Dios ustedes pónganse de pie por favor y a esta gente que está aquí con nosotros a los jóvenes que nos ven aquí también vengan para allá préstenle el micrófono préstenme su micrófono vamos a ponerle aquí el micrófono para que usted abra su Biblia cuando yo le diga en Mateo capítulo 4 ¿sí o no? ¿sí o no? no se pongan nerviosos que aquí va a salir usted victorioso Mateo dijo venga aquí al lado mío predicador invitado vamos a buscar el Mateo capítulo 4 escuche pon atención la clave y la solución para que usted pueda seguir al Señor y pueda librarse de las redes sociales ¿estamos o no estamos? amén lea el verso 19 y el 20 en voz alta 19 y 20 y les dijo venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre ellos entonces dejando el instante las redes le siguieron gracias ¿qué hay que hacer? ¿qué hay que hacer? dejar las redes esa vez ya está no hay más gracias mi hermano le doy el micrófono a mi esposa no hay otra deje las redes los apóstoles lo dejaron y usted está ahí con las redes que las redes cuidado te enredas en realidad era solo un momento de humor pero no te pido que dejes las redes porque si eres un buen joven una buena chica estás usando las redes para dar a conocer el testimonio de la palabra de Dios en tu vida pero si sabes cada día extraña resulta que que eres así y sales y resulta que eres así y sales entonces cuando vienen a conocerte en la iglesia estará la hermana y la hermana ya y luego en la foto te haces el filtro el efecto y sales cero barriga y luego cuando viene el chico aquí ya te ve cianótica morada de lo que aguanta es el aire es en serio si tú vas a usar las redes para engañarte porque la primera persona engañada eres tú tú te engañas porque eso que está ahí no eres tú y eso es señal de que tú no estás conforme con quien tú eres y mi pregunta es ¿por qué no trabajas en ti? es que es así pues sientes que estás un poco gordito pues trabaja en ti pues ¿qué quieres que te diga? ponte a hacer ejercicio elimina los carbohidratos come un poquito menos trabaja en ti ahora que te gusta cómo estás pues no pasa nada tranquilo no pasa nada que estás con unos kilitos de más para alguien pero para ti no pues disfrútalos así mismo es el tema pero no vivas frustrado no vivas perturbado no que son muy grandotes ya alguien te va a amar si o no hermano aleluya gloria a Dios cualquier este hombre me lleva con media cabeza y cualquier parecido no es pura coincidencia porque les voy a decir algo Dios dijo algo importante ¿dónde está la voz de mando trompeta de Dios? ven de nuevo para acá ponga perdón estoy sacando ponga este joven ahí que hoy día escucha lo que le voy a decir y le voy a enseñar hoy esto no es idea mía alguien tiene temor sinceramente alguien tiene temor de quedarse solo seamos sinceros no tiene que levantar quizás usted diga en su corazón sí porque yo no creo que a mí nadie me mire no no te preocupes que te van a mirar para criticarte para insultarte para lo que sea te van a mirar yo sé que nadie me mire se refiere a que ¿quién se va a decir? así pasa escucha la idea en Génesis capítulo 2 verso 18 mande el bombazo ahí hermano poderoso el siervo por cierto usted usted tiene algún amor en su vida no nada 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 de nada nada bueno usted tiene temor a quedarse solo sí este es el mensaje para este hombre el Espíritu Santo le va a hablar hoy en este momento lea a usted Génesis 2 18 voz alta y dijo Jehová Dios no es bueno que el hombre esté solo le haré ayuda idónea para él ahora dígale señora apúrate ok gracias lo que quiero decirles chicos y tanto al hombre como a las mujeres que hay una realidad escúchame con atención el plan es de Dios y quiero hablar con mucha claridad el Espíritu Santo sabrá por qué muchas veces por los padres por la familia por el maltrato muchas veces se pervierte la sexualidad y con mucha tristeza a veces de niño te confundes en el proceso y siendo un niño te empiezas a tener sentimientos por otro niño lo cual no es normal ni es plan de Dios porque la Biblia dice que varón y hembra los creó y los bendijo Dios aquí en el hombre y la mujer pero qué haces en ese caso creerle a la corriente de este mundo y seguir con la banderita de colores que se la robaron al arco iris qué haces en ese caso o ponerte delante de Dios y decirle mira señor tu palabra no miente pero yo siento esto yo no quiero guiarme por mis sentimientos sino por tus mandamientos ayúdame y cámbiame el corazón porque promete cambiarte el corazón y el espíritu el espíritu es el que determina tu vida y tu ánimo y el corazón es lo que determina también tu sentir y si él promete que puede cambiarte el corazón y el espíritu que crees que no te puede hacer a ti una nueva criatura crees que tus ojos no pueden desviarse de niño a niño a niño a niña como Dios quiere se puede nunca piensas que no se puede entonces cuando él dice no es bueno que el hombre esté solo la de ayuda y don y a qué le hizo otro hombre qué le hizo una mujer si Dios hubiera hecho otro hombre estaríamos aquí por qué porque los hombres no pueden reproducir ahí entiendes claramente que el plan del diablo es eliminar a la gente homosexual y a las lesbianas dejemos la ciencia a un lado que si todos los hombres deciden ir con los hombres y todas las mujeres con las mujeres se acabó en una sola generación el mundo no hay más hijos nadie queda embarazado entienden este perverso malvado lo que quiere hacernos y ahí salen orgullosos el orgullo el orgullo los que los están matando y dicen el orgullo y lógicamente claro como no quieren y no pueden no les gusta adoptan ¿de dónde? de gente drogadicta irresponsable alcohólicos de todo todo un plan terrible horrible y malévolo el final porque ya mismo nos vamos ¿no? todavía no usted me avisa cuando tengamos que ir mire escúchame con atención Génesis capítulo 3 verso 1 se fue la trompeta oye para acá hermano no ahora sí te vas a quedar por aquí con el micrófono y todo Génesis capítulo 3 versículo 1 ¿cuál es tu nombre hijo? Jeffrey 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 bien Jeffrey ven para acá léenos Génesis capítulo 3 versículo número 1 a ver qué es lo que dice realmente es importante porque de ahí vamos a esto de acá pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo ya hasta ahí nomás quédate ahí un ratito apáguenle el micrófono y yo lo voy a llamar la serpiente era astuta ¿quién era la serpiente? ¿se acuerdan esta mañana lo que yo cité en Apocalipsis? sí la serpiente era astuta ¿y a quién engañó la serpiente? a Eva a la mujer ahora piensa conmigo y esto va para la gente que defiende el feminismo a mí no me gusta ni el machismo ni el feminismo pero piensen conmigo por un momento la serpiente ¿con quién se mete? con una mujer y ahora ¿con quién se mete? con la iglesia y la iglesia dice que es la novia del cordero o sea que este demonio cobarde se sigue metiendo con quien él considera que es más débil y la serpiente no es otro que el mismo Satanás yo quiero que comprendan eso y que no lo vayan a olvidar porque a veces pensamos no, ¿qué va a creer? no lo es Apocalipsis 20 lo cité hoy día verso 2 le hablo en voz alta ¿está conectado ahí el micrófono? sí ahí está perfecto Apocalipsis 20 verso 1 y 2 ponga 1 y 2 de Apocalipsis capítulo número 20 para que vean que la serpiente de Génesis 3 les voy a decir quién es ¿qué dice? vi un ángel que descendía desde el cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano y prendió al dragón la serpiente antigua que es el diablo Satanás y lo ató por mil años ¿quién quiere estar mil años con el diablo? si es poco tiempo después lo mandan al lago de fuego de azufre nadie ¿quién era la serpiente del huerto? el diablo Satanás ahora mira este relato rapidísimo en el capítulo 13 segunda de Samuel yo lo leo no te preocupes tú síguelo ahí nada más segunda de Samuel capítulo 13 aquí cuenta la historia de un muchacho llamado Agnón que tenía un amigo un amigo que tremendo este amigo el amigo se llamaba Jonadá y mira cómo era el amigo pon atención léenos por favor el verso 3 de segunda de Samuel capítulo 13 para que sepan cómo era el amigo de Agnón que se llamaba Jonadá léenos el 3 y Amón tenía un amigo que se llamaba Jonadá hijo de Simeá hermano de Mabá de David de David y Jonadá era muy astuto era un hombre muy astuto ¿cómo era? muy astuto igualito a la serpiente el bandido ¿y quién es la serpiente? Satanás líbrate de los hombres astutos cuidado esos muchachos cristianos que les gusta parecer mundanos cuidado que visten como mundanos que les encanta ser mundanos y que vienen aquí a hacer creer que son cristianos líbrate de esos muchachos y muchachas que son astutos como la serpiente ¿y por qué aparece este amigo aquí? te lo leo rápido aconteció después de esto que teniendo a Axalón hijo de David una hermana que era hermosa que se llamaba Tamar se enamoró de ella y éste eran medios hermanos y se enamoró de su media hermana eso pasa hoy en día también que tremendo y estaba Axalón angustiado hasta enfermarse ¿esto es normal o no es normal? cuando uno se enamora se angustia y se enferma ¿no verdad? no, no, la verdad les pregunto se angustia y se enferma ¿sí o no? usted estaba enamorado está angustiado está enfermo está flaquito entonces no son los síntomas para usted usted tampoco ah, pues gloria a Dios y dice la palabra de Dios que este hombre estaba angustiado y enfermo le voy a explicar ¿por qué? porque esta niña llamada Tamar era virgen y él decía es difícil que yo le haga algo oye, qué preciosa esta muchacha y dice a mí no me vas a venir con cosas y ahí un amigo el serpiente el diablo el llamado Jonadá que no era otro que el mismo diablo disfrazado de amigo que lo ve a este muchacho Agnón y le dice oye amigo hijo del rey ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo? te salvaste hermano lo suyo es amor parece este de acá en cambio se iba enflaqueciendo chupando consumiendo porque se imaginaba aquí tener a quién a su media hermana y déjame hablarte con claridad porque ya no eres un niño y cuando tú te imaginas aquí querer estar con alguien te vas más abajo a hacer placeres que Dios no quiere te tocas por eso que estaba flaco chupado porque así terminan y obsesionado entonces ocurrió algo terrible el amigo la serpiente el diablo le dice hijo del rey claro le subió la autoestima si soy el hijo del rey yo puedo tenerlo que a mí me dé la gana cuidado si eres hijo del rey de reyes y señor de señores tú puedes tener todo lo que quieras en la voluntad de tu padre y hacerle daño a alguien no es voluntad de Dios no juegues con ninguna jovencita y tú no juegues con ningún joven si quieres tener de esta edad esta juventud enamoramiento por favor enamoramiento ya les enseñé un día que esa palabra cuando la separamos es otra cosa enamoramiento tenga mucho cuidado sin mentir el amor verdadero empieza por la amistad no es que déjame besarte que si que no oye como será un beso con fierrito esas cosas no nada están aquí o no después van hipócritas a que el pastor los case pues deben saber la novia pero si ya la ha besado luego se tienen relaciones sexuales con la niña y van donde el papá señor venga a pedir la mano después de que le ha cogido todo el cuerpo no eso es una hipocresía eso es un disfraz tú no puedes tú no puedes ir disfrazado de novio en novia a la iglesia al altar tú tienes que ir realmente de forma natural ahora si has pecado si te has equivocado si te has entregado creyendo que el amor hay alguien que te dice hoy puedes tú limpiar tus vestiduras en mi sangre y él te ve virgen y pura o puro una vez más eso es hermoso la biblia dice que este amigo astuto serpiente diablo hijo del rey porque de día en día vas enflaqueciendo así no me lo descubrirás a mí claro si somos amigos me lo tienes que contar y las amigas como se cuentan dime dime que te veo la cara extraña que te ocurre es que estoy enamorado pero de que es que es un amor imposible dice va a la iglesia mira está allá adelante si oye que en mi país decimos que es salado o sea que mala suerte y por qué porque está casado y la amiga le dice y eso que que es la amiga astuta hija de quien del diablo así pasa y la otra y tú crees y tú crees porque cuando te gusta alguien te obsesiona te enferma y te volvés loco y escucha al diablo a cada rato en lugar de decir señor perdóname padre por haber pensado por un momento con un hombre casado no fuera de aquí escucha entonces dice la biblia que este hombre que este hombre estaba loco agnón el amiguito le dice cuéntame está bien te lo voy a contar mira lo que me pasa lee el verso 4 la última parte por favor verso 4 cuando él dice yo que dijo yo amo no te creo y así te pone el amor pensando maquinando y haciendo porquerías pensando en ella eso no es amor y hay mucha gente que confunde el amor con el deseo la lujuria y el placer eso no es amor es bonito cuando te tratan bien es muy bonito Juan Adag le dijo acuéstate en tu cama finge que estás enfermo yo digo pero que este hombre está loco finge que estás enfermo ajá hay dos enfermedades aquí la que supuestamente la obsesión sexual le otorga que existe que es real y una fingida para decirme estoy muriendo que vengan a atenderme y ese fue el plan de este perverso hijo del diablo ve y luego dile al rey que mande a Tamar a que te atienda y te dé de comer y cuando la tengas ahí es tuya pero violándola a la fuerza yo le pregunto a la jovencita con todo respeto a usted le gustaría tener una experiencia así la respuesta inmediata es no y si algún día alguien abusa de alguien es triste y muy doloroso y solo el señor puede limpiar perdonar y ver que nunca pasó nada porque él es el que te creó pero aquí nos damos cuenta de que el plan este hombre malévolo lo pone en acción y en el verso 10 llega ya la comida llega a Tamar y que le dice Agnón a Tamar en el verso 10 por favor entonces Amor dijo a Tamar trae la comida a la alcoba porque yo para que yo para que yo comande tu mano y tomando Tamar las cuelas que había preparado las llevó a su hermano Amor a la alcoba gracias y cuando ella se las puso delante para que comiese agarró de ella y le dijo ven hermana mía acuéstate conmigo hermana mía que dura que es esta historia sabes entonces la chica reacciona porque una chica con pureza y estoy hablando no de una virginidad física simplemente porque te pudiste haber equivocado en tu vida vienes a Cristo Él te perdona Él te limpia y tú ya no quieres la misma tontería porque tú sabes que eso no le agrada a Dios y claro siempre vendrá el que te diga no pues si tú ya lo hiciste eso fue antes de Cristo pero de manera que quien está en Cristo nueva criatura es yo soy virgen ante los ojos de mi Señor punto no es negociable no te dejes basuriar no ya lo hiciste hazlo conmigo que no importa si me han contado que tú eres una ni sé cuánto no conozco a esa persona murió aquí hay una hija de Dios una nueva criatura un hijo de Dios mira lo que dice cómo concluye realmente es dolorosa la historia pero es necesaria que podamos avanzar dice el versículo número 11 que él le propuso acostarse con él a ella con él pero para tener relaciones sexuales y ella le respondió no hermano mío no me hagas violencia wow me da tristeza ver cómo el diablo ha engañado a la juventud que hoy lo que esta niña lo considera violencia algunas chicas lo consideran placeres porque ni siquiera tienen que tratarle un plan para que algo pase sino que van y lo hacen por hacerlo sin importarles nada vamos que te invito a una fiesta y de pronto al día siguiente lamentas lo que hiciste y lo peor de todo es que no sabes ni con quién pasó y luego para no quedar mal entre las amigas oye que tal ayer ayer lo hice y con quién no sé todo el mundo muerto dice eres lo máximo loca y chocan las manos qué triste que es eso qué triste y tú vas a aprender en la vida que eso es doloroso hubo una consecuencia por esto la biblia dice que este hombre abusó de la chica y que como eran medios hermanos y el tiempo la costumbre lo permitía la chica le dijo habla con mi habla con el rey pide mi mano y cásate conmigo no permitas que yo salga avergonzada de aquí porque las niñas en ese tiempo usaban una falda de colores y solo lo usaban las que eran vírgenes cómo podía ella volver a ponerse eso si ya no lo era era el tiempo en que todavía la vergüenza importaba y el pudor era importante y le dijo no lárgate de aquí le dijo y dice la palabra de Dios algo terrible realmente horrible y triste en el verso 15 ¿qué pasó? luego la aborreció Amón con tan gran aborrecimiento que el odio con la que la aborreció fue mayor que el amor que le había amado y le dijo Amón levántate y vete el odio con que la aborreció era mayor que el amor con que la había amado y sabes por qué porque no fue amor fue lujuria porque cuando el amor es mayor que el odio tú no le haces daño a nadie así que jóvenes no se dejen engañar dos años después la chica va donde su hermano Axalón están medios eran hermanos medios hermanos otros directos del rey David y le cuenta y mira lo que dice Axalón es impresionante esta parte porque en el verso 20 le dijo su hermano Axalón ha estado contigo tu hermano Axalón pues calla ahora hermana mía tu hermano es no se angustie tu corazón por esto y se quedó Tamar desconsolada en casa de Axalón su hermano sabe por qué le dijo eso porque Axalón tenía un plan lo iba a matar tú crees que esa es la solución en la vida desgraciadamente hay consecuencias es el señor el que dice a mí es la venganza pero te puedes imaginar un plan tan siniestro tan malvado cuando lo bonito que puede ser una relación entre jóvenes qué lindo si se conocen en la iglesia si se respetan si caminan en santidad que la gente opine realmente bien de ustedes cuando los ven y aún cuando no los ven que sean iguales porque la santidad no es lo que ve la gente la santidad es cuando no estás en la gente lo que ve Dios esa es la santidad verdadera pero cuando estás en secreto y no hay nadie ahí ahí tienes que ser santo y mostrarlo en tu cuerpo en tu manera de pensar en todo concluye el relato de la siguiente manera arma un banquete Axalón y propone en su corazón matar a su medio hermano matar acabar con la vida de este hombre Agnón perverso y Axalón lanza el plan vamos a leer en este momento en el verso número 28 por favor adelante en voz alta y Axalón había dado orden a sus criados diciendo os ruego que miréis cuando el corazón de Amón esté alegre por el vino y al decir yo herid a Amón entonces matadle y no temáis porque yo os lo he mandado esforzados pues y sed valientes y los criados de Axalón hicieron con Agnón como Axalón les había mandado lo mataron el precio de la lujuria porque el amor no hace nada indebido el precio de la lujuria la logró la hizo su mujer abusó de ella y cuando no es amor te da asco la bota cuando es amor no lo haces así conquista su amistad te enamoras de ella pasa el tiempo proyectas tu futuro pides la mano a sus padres te casas en la iglesia le provees y eres feliz con ella la gran diferencia entre la lujuria y el amor el último versículo están aquí todavía si no se han ido ok que es lo primero que tienes que decir cuantos de ustedes los varones que están por acá uno dos tres cuatro cinco seis mira que bonita frase en el verso número 15 del capítulo 1 dice así la palabra de Dios cuando un hombre se dirige a una mujer a una mujer que la quiere conquistar mira lo que le dice es aquí tú eres hermosa amiga mía es hermosa la amistad que tienes con tu chica con tu chico si no vas mal que Dios me los bendiga los quiero mucho y espero cuando los vuelva a ver están muy jovencitos no me hagan con que se han casado por favor hay pastores que me estaba quemando que Dios los bendiga denle un fuerte aplauso al Señor aleluya gracias 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 gracias